Sin comer siempre en los buenos eventos de los colegios, hoy nos lleva hasta el sur de la ciudad, en el sagrado corazón de Jesús de Valle de Lili, estaremos celebrando el cumpleaños número 68, en una eucaristía en la que estaremos acompañando a los estudiantes desde primaria hasta bachillerato, iniciamos esta temporada de colegios 2014 de la mejor manera, quédense con nosotros y conozcan un poco del sagrado corazón de Jesús. Y ahora nos encontramos con Juan Sebastián, él es estudiante de grado sexto de aquí de la institución, así que bienvenido Sebas, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Bueno, me han contado y he escuchado una referencia de ti, cuéntanos, ¿qué te parece este colegio? Pues este colegio me parece una gran familia, una segunda casa para todos los que se encuentran aquí, porque a uno lo reciben como si uno haya pasado ya toda una vida. Bueno, y háblanos, ahora esta nueva etapa que iniciaste, ya estás en el bachillerato, ¿cómo inicias este grado sexto? Pues yo me he sentido muy bien, los profesores muy exigentes, pero eso ya me lo esperaba y en realidad, además de eso, todo ha estado muy bien. Bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia más bacana que has vivido aquí en el cole? Mis compañeros, he conocido muchos que se han ido y otros que han llegado y en realidad con todos me he sentido muy bien. Listo, entonces ahora hazle la invitación a todos los amiguitos que nos están viendo para que hagan parte del colegio y te puedan acompañar aquí. Bueno, pues a todos los que estén viendo esto, les digo que es muy bueno este colegio, si llegan a pensar en cambiarse de donde estén, les recomiendo venir porque es un muy buen colegio, es una gran familia y acá se van a sentir como si, nada, todo bien. Súper bueno, gracias Juan. Bueno. Y ahora nos encontramos con la rectora de la institución, ella es la señora Gloria Estela Ramírez, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy bienvenidos a nuestro sagrado corazón, rico que un programa de jóvenes esté vinculándose a la agenda educativa de la ciudad. Así es, contémosle entonces a todos los jóvenes que nos están viendo cómo es el colegio, cuál es ese calor humano que se respira aquí. Yo creo que tú lo has sentido, este es un colegio con una historia muy grande, es un colegio del corazón de Cali, como su nombre lo dice, un colegio que cumple hoy exactamente 68 años de existencia y que se ha diferenciado por dos aspectos. El primero tiene que ver con el lugar que ocupa el ser humano en la agenda educativa del colegio. Nosotros pensamos que cualquier propuesta educativa tiene que poner en un lugar central la persona y la persona y su dignidad. Yo creo que la agenda del colegio está orientada básicamente a eso, a respetar profundamente a los seres humanos, a respetarnos entre nosotros. Y el segundo aspecto es el del afecto. Bueno, y durante esos 68 años que ustedes llevan, ¿cuál ha sido como lo más importante para rescatar? No, han sido muchas cosas, pero por ejemplo un cambio muy interesante fue que el Colegio Sagrado Corazón tradicionalmente era de niñas. Quienes se acuerdan y tienen sus amigas y sus amigos, entonces había en Cali los colegios masculinos y los colegios femeninos. Y el Sagrado Corazón era el colegio femenino, pues uno de los colegios femeninos. Ya hace 20 años el colegio tomó la decisión de educar hombres y eso ha sido maravilloso. Educar niños y niñas en un proceso coeducativo ha hecho que toda esa riqueza afectiva e intelectual del colegio también se vea, digamos, enriquecida por la mirada masculina, que es una mirada muy linda. Nosotros también tuvimos que aprender a educar niños y a entenderlos. Voy a ponerles un ejemplo. Las niñas, por ejemplo, cuando discuten entre ellas, uno nunca se da cuenta, pero se da cuenta que están furiosas entre ellas, rompen su relación y no se hablan. Los niños se dan un puño, se cogen de la camisa, pero en 15 minutos están jugando fútbol. Nosotras no, nosotras no. Eso no significa que uno sea bueno y el otro malo, sino que definitivamente somos diferentes y que esa diferencia enriquece. Que en un colegio, vivir hombres y mujeres juntos y crecer, hace que, digamos, en pequeñito sea la réplica de una sociedad bonita, donde hombres y mujeres, cada uno distinto, pero aportando para algo positivo. Bueno, por estas cosas y muchísimas más, los invitamos a todos ustedes a que hagan parte de este magnífico colegio. Hemos estado aquí, hemos sentido el calor humano, la responsabilidad tanto de estudiantes como profesores. Así que, señora Gloria, hágale la invitación a todos los padres de familia a que inscriban a sus hijos aquí. Bueno, pues Cali tiene, gracias a Dios, una oferta educativa muy importante, pero nosotros queremos contarles que existe el Sagrado Corazón, que es una propuesta educativa muy interesante y que más que hacer un ejercicio de marketing, lo que queremos es invitarlos a que vengan a nuestro espacio, a que nos conozcan también a través de la página web, que es otra forma, www.sagradocorazoncali.edu.co, pero sobre todo el contacto personal, el llegar aquí al lado de la autónoma, el conocer cómo es nuestro colegio y en pensar que nosotros podemos ser el partner para ellos, para la formación de sus hijitos y sus hijitas. Listo, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas del colegio y seguimos con más aquí en Sin Cover. Hola, mi nombre es Laura López y hoy soy la corresponsal del Colegio Sagrado Corazón en el programa Sin Cover. Mi nombre es Laura Cristina Arbenáez y yo soy la personera. Mi nombre es Daniel Bueno y yo soy el que más duerme. Mi nombre es Juan Camilo Toda y Dios, soy el que más... Y llegamos al final aquí en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en un día frío pero lleno de calor humano que nos ofrecen en este colegio. Pasamos un rato muy agradable y recuerden que si ustedes también quieren hacer parte de este Sin Cover diferente, pues mándenos un correo a sincover2.com y sea usted también parte de este grupo en donde lo vamos a ir a visitar con todo el equipo de Sin Cover. Véanos por www.canal14.com.co y si no por el canal 14 de UNE y 61 de Claro, Sin Cover diferente. Nosotros somos las alumnas del Colegio Sagrado Corazón y somos... ¡Sin Cover, Canal 14 Diferente!